Hombre, por favor. José. José, para que nos comentes un poco encerca de cómo está viendo usted haciendo el billete de 100. Para mí está mal lo que hizo Maduro porque usted no está apretando demasiado. Los puntos no pasan y uno va a sacar el vestido que los cajeros le dan solo los mismos billetes de 100 y no está apretando demasiado. Está mal, está mal lo que hizo. ¿Y usted como padre de familia que me estaba comentando? Yo todos los días le llevo una galletita mía. ¿Cómo se lo llevo si no tengo nada de vestido? No me da, no me da para... ¿Y cómo ha hecho para ir a trabajar, para por lo menos pagar el pasaje? Mucha gente dice que está barata porque ni siquiera puede salir a trabajar. Sí, pero ¿cómo no hace? Hay que aguantársela. Y no debe ir a ese asiento. No debe ir a ese asiento. ¿Usted también hoy dejó de salir a trabajar y hacer cosas? No, yo como trabajo cerca, pero igualito. Y me afecta porque no puedo comprar porque vas a la tarjeta y los muchos puntos que nos pasan. ¿Ves? Y eso afecta mucho de todo. ¿Su llamado, señor? Coño, que lo que hizo Maduro está mal hecho. de tamale como no, muchas gracias, me reviste su nombre completo por favor